Tal vez, alguno de los dos que has te casado Durmiendo en el lugar equivocado Tal vez, también te han preguntado Si existe alguien más y lo has callado Tal vez, estamos en problemas Tal vez, hemos soñado una aventura No importan los años, amor de mi vida Yo siempre te extraño Después de ti, ya no volví a ser el amor Me siento culpable, me acuesto con alguien Por obligación Estoy confundido, durmiendo con ella Soñando contigo Después de ti Ya no volví a ser el amor Te juro, mi vida Desde que te fuiste Ya no soy quien soy ¿Qué tal si nos vemos? Ni nos escondemos ¿Qué tal si lo hacemos? Por última vez Después de ti Ya no volví a ser el amor Me siento culpable Me acuesto con alguien Por obligación Por obligación Estoy confundido Durmiendo con ella Soñando contigo Después de ti Ya no volví a ser el amor Te juro, mi vida Desde que te fuiste Ya no soy quien soy ¿Qué tal si nos vemos? ¿Qué tal si nos vemos? Y nos escondemos ¿Qué tal si lo hacemos? Por última vez Por última vez No me busques por quien le puedo fallar A la niña que ahora está En tu lugar En tu lugar No vengas a confundirme No me pongas a pensar Si me dices que me amas Algo va a pasar Algo va a pasar Algo va a pasar No me busques porque puedo seguirte Y podemos terminar En el hotel No despiertes mi deseo Ni tan poco el interés Puedo caer en tus brazos Otra vez No me busques porque soy un inseguro Y otra vez lo dejaré Todo por ti Me conoces demasiado Y ya sabes que decir Lo que salga de tu boca Se puede cumplir No me busques porque pierdo la memoria Tu sonrisa Tu sonrisa me puede desúnicar No respondo si los labios me los vuelves a besar Mejor vete o la voy a lastimar No me busques porque te puedo creer Aunque mientas como me mentiste ayer No me ayudes a dejarlo todo por una ilusión Tu no quieres nada serio Esta es tu canción No me busques porque puedo ser infiel Y podemos terminar En el hotel No despiertes mi deseo Ni tan poco el interés Ni tan poco el interés Puedo caer en tus brazos Otra vez No me busques porque soy un inseguro Y otra vez lo dejaré Todo por ti Me conoces demasiado Y ya sabes que decir Lo que salga de tu boca Se puede cumplir Se te quiere y se te va a extrañar Te lo dice alguien que está dolido Una mala decisión Una mala decisión No querer volver conmigo Se que no lo encontraré Pero buscar el olvido Me deprime la separación Porque mucho tiempo fuiste mía Eras alguien especial Pero no te lo decía Pero no te lo decía Yo podía vivir sin ti Cuando no te conocía La reunión La reunión con los amigos Funcionaba sin bebida Nunca levanté la mano Para hablar de soledad El nombre de una persona El nombre de una persona Que ahora me provoca el llanto Se llama mi otra mitad La sonrisa obligatoria Para las fotografías No se encuentra disponible Tal vez porque no ando al cien Les prometo buena cara Igual que en los viejos tiempos En cuanto me sienta bien Si no encuentras la felicidad Ya no sigas experimentando No te lo quería decir Pero te he estado buscando Y sigo en el mismo lugar Porque te estoy esperando La reunión con los amigos Funcionaba sin bebida Nunca levanté la mano Para hablar de soledad El nombre de una persona Que ahora me provoca el llanto Se llama mi otra mitad La sonrisa obligatoria Para las fotografías No se encuentra disponible Tal vez porque no ando al cien Les prometo buena cara Igual que en los viejos tiempos En cuanto me sienta bien Probablemente Probablemente Me digan tus amistades Me digan tus amistades Que me han visto fatal Que ni parezco El mismo de antes Y es muy probable Y es muy probable Que me falte el orgullo Y salga a buscarte Probablemente Y disimulo Y disimulo No observarte Aunque me llenes los ojos Con esa belleza Con esa belleza Que siempre me tuvo a tu ojo Probablemente Esto dure solo un tiempo Esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente Me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte Me haces falta a cada paso Desearía que por lo menos Pensarás en reintentarlo Probablemente Solo sea cuestión De tiempo Para que caigas en cuenta Que necesitas mis besos Y que este amor No es desechado No se borran los momentos Y se veía tantas veces Dudo que te olvides Eso Probablemente Esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro Ya haya terminado Amado Mucha, mucha gracias, Guadalajara Implemente No se borran los momentos Que no lo contenidos No se borran los momentos O quizás sea permanente, me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte, me haces falta cada paso Desearía que por lo menos, pensarás en reintentarlo Probablemente, solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta, que necesitas mis besos Y que este amor no es despechado, no se borra en los momentos Y se veía tantas veces, hubo que te olvides eso Probablemente, esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro, ya haya terminado Me hubieras dicho que no tenías ganas de enamorarte Y tal vez, te hubiera dicho, que por favor buscaras en otra parte Y en vez de eso dijiste, que tú veías esta vida conmigo Y como yo si me miraba contigo, sin darme cuenta en tus palabras Si hubieras sabido que querías jugar, que esto solo era una aventura más Me hubiera medido y no hubiera entregado todo de mi parte Y ahora que lo entiendo es demasiado tarde, ya me lastimaste Si hubieras sabido que querías jugar, que solo era objeto de tu intimidad Me hubiera guardado los mejores besos, esos que te daba Para alguien sincera, que si le importaran Para otra persona, que si los valorara Si hubieras sabido que querías jugar, que esto solo era una aventura más Me hubiera medido y no hubiera entregado todo de mi parte Y ahora que lo entiendo es demasiado tarde, ya me lastimaste Si hubieras sabido que querías jugar, que solo era objeto de tu intimidad Me hubiera guardado los mejores besos, esos que te daba Para alguien sincera, que si le importaran Para otra persona, que si los valorara Para otra persona Que si me valorara Muy buenas noches Muy buenas noches Guadalajara Hicimos algo muy especial para todos ustedes Este tallito acústico Canciones del disco, canciones que conocieron por redes sociales Esperemos que lo disfruten Para todos nuestros amigos, para todos los medios Para nuestros fans Y que mejor que estrenerlo aquí en Guadalajara Donde comenzó todo Y comenzamos que esto que había por nombre Me dejé llevar ¿Eso era María Chello? Ah no, verdad Tú no tienes la culpa De lo que aquí pasó Se me fue de las manos Comencé a sentir amor Te debo una disculpa Y el culpable aquí soy Ya lo nuestro funciona Sin ser nada, sin amor Solo la atracción y pasión dominaban Nuestros momentos Nuestros momentos No me faltó Y la ambición por tenerte Fue creciendo Y me dejé llevar Perdiéndome en tus besos Las caricias, los momentos No pude No pude Palmar esas actas Y me dejé llevar Y me dejé llevar Deseando ser tu dueño Entregando por completo Lo que jamás quise dar Se me olvidaba Que esta relación no es nada Y me dejé llevar ¡Muchas, muchas gracias! ¡Muchas, muchas gracias! Entregando por completo Lo que jamás quise dar Se me olvidaba Que esta relación no es nada Y me dejé llevar Ay, Diosito Algo muy especial para todas las fans Yo sé que les gusta mucho Gracias por apoyarme De las redes sociales hasta ahorita Gracias por ser para mí De todas las chulas Ya saben que las amo mucho Dicen que yo fui su amante Y que la adoré Y que le supliqué Que no se fuera de mi lado Y que le mandaba Y que le mandaba rosas ¿Quién es usted? ¿De dónde ha salido? Yo no soy aquel Aquel que jura haber herido ¿Quién es usted? Que yo no la recuerdo ¿Será que su traición Me clausuró ya la memoria Al corazón? Dicen que sus besos Fueron mi debilidad Y que caminamos juntos En la mano Te va a disculpar señora Pero no recuerdo Y discúlpeme el atrevimiento Pero nada siento ¿Quién es usted? ¿De dónde ha salido? Yo no soy aquel Aquel que jura haber herido ¿Quién es usted? Que yo no la recuerdo ¿Será que su traición Me clausuró ya la memoria Al corazón? ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? Me da mucha tristeza Ver cómo eres No es que lo exagere Nada te reprocho Nada te pregunto Solo si me quieres Yo sé Yo sé Que hablando esto se arreglaría Más te mentiría Si te digo algo Como por ejemplo Que no pasa nada Parece que es nada más cuando tú quieres Cuando tienes ganas Perdón Perdón Pues no te importa si se muere Este corazón Que a pesar de todo Todavía te ama Me están sobrando los motivos Para irme Y lo que más me da coraje Es tu postura Parece que estás obligándome A rendirme Para al final decir Que yo tuve la culpa Y si no cambias Desde ahorita Te lo advierto Voy a empezar Voy a empezar A ser igual Que tú Conmigo Y no es venganza Ni rencor Ni mucho Menos Es simplemente Dar lo mismo Que recibo Hace mucho más difícil Lo que tiene Me arreglo Parece que hacerme llorar Que alimente el ego Ya se sona el grupo firme Me están sobrando los motivos Para irme Y lo que más me da coraje Es tu postura Parece que estás obligándome A rendirme Para al final decir Que yo tuve la culpa Y si no cambias Desde ahorita Desde ahorita Te lo advierto Y si no cambias Y si no cambias Y si no cambias Hace mucho más difícil Hace mucho más difícil Lo que tiene Arreglo Parece que hacerme llorar Que alimente el ego Salud Saludos a todos nuestros fans Este día es para ustedes Y si no cambias Tal vez Ya no volví a ser el amor Ya no volví a ser el amor Desde que te fuiste Desde que te fuiste Ya no soy quien soy ¿Qué tal si nos vemos ¿Qué tal si nos vemos Y nos escondemos ¿Qué tal si lo hacemos Por última vez? Después de ti Ya no volví a ser el amor Me siento culpable Me apuesto con nada Por obligación Por obligación Me estoy confundido Durmiendo con ella Soñando contigo Después de ti Ya no volví a ser el amor De los temas más importantes En la carrera de Tava Manoroma Su amigo más peraza Por adiós Díame uno sin mí Como ustedes la conozcan Díame uno sin mí Y no volví a ser el amor Amor, yo solo soy la cuerda donde secas tus sueños mojados, al calor del pecado. Por eso tu alto dolor, donde la pena tiene por morada, tu corazón sin mi corazón. Por eso, después de tantas lágrimas lloradas quedarme, sin ti es haber perdido nada. Si piensas que sin ti voy a morir, hace tiempo que tu ya no vives en mi. Si piensas que me vas a ver doblado, para mi corazón solo es un descalado. La tempeza pasará, y al despertar solamente serás una pringa de lluvia. Panamá, sí, sí, sí. Por eso cual dolor, hace tiempo que te fuiste, mi corazón te despidió. Y después de tantas lágrimas lloradas quedarme, sin ti es haber perdido nada. Si piensas que sin ti voy a morir, hace tiempo que tu ya no vives en mi. Si piensas que me vas a ver doblado, para mi corazón solo es un descalado. La tempeza pasará, y al despertar solamente serás una pringa de lluvia. Para Dios. Creo, que ya no quiero andar contigo. Y claro que sabes por qué te lo digo. Porque como siempre, mirarte es la parte que mejor te sale. No me lo confirmes, ya sé que te vale. Y tienes razón, y quieres ganar. Ya somos adultos, deja de jugar. Te advierto, que me queda muy poco de en este cuento. Las cosas que haces y dices me afectan, y solo si son tus errores me cuentan. No, no, no. No, no me pidas que me calle, que baje la voz. Yo lo he dado todo por nosotros dos, y yo con mirada no siento nada. No, no, no me pidas que me calme, que te van a oír. No me da la gana, solo te vengo a exigir. Respeto, mejor me alejo. Otro error y punto, yo mejor me alejo. Te advierto, que me queda muy poco de en este cuento. Las cosas que haces y dices me afectan, y solo si son tus errores me cuentan. No, no, no. No me pidas que me calle, que baje la voz. No, no, no me pidas que me calle, que te van a oír. No me da la gana, solo te vengo a exigir. Respeto, mejor me dejo. Otro error y punto, yo mejor me alejo. Otro error y punto, yo mejor me alejo. Ranchito de San Vicente, guardarás en tu... Vengo hoy a confesar, padre lo que he hecho mal. Traigo sangre en las manos, y ya me empieza a quemar. Es la de mi hermano. Aquí estoy. Cuénteme, hijo, y no tema de Dios, si se siente olvidado. Para eso está el perdón. Dime lo que ha pasado. Es muy simple, mi vida no vale nada. Traicioné a quien más amaba, a ese hermano de mi alma. Lo clave en la cruz con balas, yo se lo vendí al cartel. Ni el mismo Judas, le clavaría las uñas por decirle dónde andaba. Fue que dieron con la casa donde mi madre vivía. Me dejaron sin familia, pues cambió el itinerario. Y en la casa de mi jefa, lo encontraron los contrarios. Y nadie quedó con vida. Hijo Dios, está más allá del bien y mal, pero tu alma malvada, y tu salvación le da por siempre la espalda. Es muy simple, tu vida no vale nada. Traicionaste a quien te amaba, a ser hermano de tu alma. Lo clavaste por la espalda y tu familia con él. Ni el mismo Judas, te clavaría las uñas. Lo que miras tú lo matas y así quemaste tu casa. Por hacer algo de plata tu alma ya no vale nada. Para los que viven recio se encuentra lista una cosa. Y también para todo lo que amas. Música Como le haré para ser el único dueño de ese enorme corazón. Que no tiene llenadera ni limite en el amor. El amor ahí al final deja clavada una espina. Música Eres mujer que se mete con el primero, que te llama la atención. Te entregas a lo que sea ya con tu mala intención. Eres hierba, venenosa, infectanza, quien te pisa. Música Mejor solo y me evito ese dolor. Y tu boca hay en razón. Para el amor no hay prisa. Música No negaré que siempre me gustó tu cuerpo. Música Y ahora me provocas calor. Pero no eres nada seria para darle continuación. Porque a cualquiera hipnotizas con tus caderas hermosas. Música Ya para que estar siguiendo tu camino. No vales mi obsesión. Si no me tomas en cuenta pura mortificación. Al fin que como tu hay muchas. No batallo pa esas cosas. Música Me despido de esta triste situación. Esto ya se terminó. Me diste espinas por rosas. Música 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 Mis últimas palabras las dije a solo momento. Y no, no me arrepiento ni retrocederé. Música 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 Probablemente esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte, me haces falta cada paso Desearía que por lo menos pensarás en reintentarlo Probablemente solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta que necesitas mis besos Y que este amor no es desechado, no se borran los momentos Y se veía tantas veces, dudo que te olvides eso Probablemente esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro ya haya terminado Mucha, mucha gracias Guadalajara Probablemente esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte, me haces falta cada paso Desearía que por lo menos pensarás en reintentarlo Probablemente solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en reintentarlo en reintentarlo Para que caigas en cuenta que necesitas mis besos Y que este amor no es desechado, no se borran los momentos Y se veía tantas veces, dudo que te olvides eso Probablemente esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro ya haya terminado Me hubieras dicho que no tenías ganas de enamorarte Y tal vez te hubiera dicho que por favor buscaras en otra parte Y en vez de eso dijiste que tú veías esta vida conmigo Y como yo si me miraba contigo Sin darme cuenta en tus palabras creí Y así caí Si hubieras sabido que querías jugar Que esto solo era una aventura más Me hubiera medido y no hubiera entregado todo de mi parte Y ahora que lo entiendo es demasiado tarde Ya me lastimaste Si hubieras sabido que querías jugar Que solo era objeto de tu intimidad Me hubiera guardado los mejores besos Esos que te daba Para alguien sincera Que si le importaran Para otra persona Que si los valorara Si hubieras sabido que querías jugar Que esto solo era una aventura más Me hubiera medido y no hubiera entregado todo de mi parte Y ahora que lo entiendo es demasiado tarde Ya me lastimaste Si hubieras sabido que querías jugar Si hubiera sabido que querías jugar Que solo era objeto de tu intimidad Me hubiera guardar Me hubiera guardado los mejores besos Esos que te daba Para alguien sincera Para alguien sincera Que si le importaran Para alguien sincera Para alguien sincera Quien O sea En Guadalajara Donde comenzó todo Comenzamos que esto quedaba por nombre Me dejé llevar ¿Ese era María Chello? Ah, no, ¿verdad? Tú no tienes la culpa de lo que aquí pasó Se me fue de las manos, comencé a sentir amor Te debo una disculpa, que el culpable aquí soy yo Ya lo nuestro funcionará sin ser nada, sin amor Solo la atracción y pasión dominaban nuestros momentos No me faltó la ambición por tenerte, fue creciendo Y me dejé llevar, perdiéndome en tus besos Las caricias, los momentos, no pude almarzar Y me dejé llevar, deseando ser tu dueño Entregando por completo lo que jamás quise dar Se me olvidaba, que esta relación no es nada Y me dejé llevar Ay, Diosito Algo muy especial para todas las fans Que sé que les gusta mucho Gracias por apoyarme de las redes sociales hasta ahorita Gracias por serles para mí de todas las chulas Dicen que yo fui su amante y que ladré Y que me supliqué que no se fuera de mi lado Y que le mandaba rosas de mes en mes Y que lamentaba mucho usted el haberme detado Me va a disculpar señora, pero no recuerdo Y discúlpeme el atrevimiento, pero nada siento ¿Quién es usted? ¿De dónde ha salido? Yo no soy aquel, aquel que jura haber herido ¿Quién es usted? Que yo no la recuerdo ¿Será que su traición Me clausuró ya la memoria al corazón? Dicen que sus besos fueron mi debilidad Y que caminamos juntos en la mano Me va a disculparse, señora, pero no recuerdo Y discúlpeme el atrevimiento, pero nada siento ¿Quién es usted? ¿De dónde ha salido? Yo no soy aquel, aquel que jura haber herido ¿Quién es usted? Que yo no la recuerdo ¿Será que su traición Me clausuró ya la memoria? Al corazón ¿Quién es usted? El día de hoy, desde nuestro ensayo Les cantamos esta bonita canción para todos nuestros fans Porque usted es la primera Me da mucha tristeza ver cómo eres No es que lo exagere Nada te reprocho Nada te pregunto Solo si me quieres Yo sé Yo sé Que hablando esto se arreglaría Más te mentiría Si te dudo algo Como por ejemplo Que no pasa nada Que caro estoy pagando Haberme enamorado tan perdidamente Y ese fue el detalle Yo no me daba cuenta Yo no me daba cuenta de tus situaciones Poco a poco mataste mis ilusiones Mientras tú jugabas con otros brazos Y otra piel Y ahora resulta que no quieres que me aleje Que estás muy arrepentida Eso hubiera Eso hubieras pensado cuando de mí Te reías Te reías Porque Carmen tu belleza Es que no me daba cuenta Tú no tienes vergüenza Mucho menos Corazón Que caro estoy pagando El haberte conocido Intentaré borrarte de mi mente Con alcohol Una banda Unas leves Es un bucada Y un suspiro Serán los ingredientes Por olvidarme De tu amor Que caro estoy pagando Por mi carne Tu belleza Es que no me daba cuenta Tú no tienes vergüenza Mucho menos Corazón La verdad no pensamos Ni imaginamos Todo lo que pasaría Solo con una mirada Solo con una mirada Te acercaste de una forma misteriosa Y en ese preciso instante Te confieso me gustaba Despertaste en mí Despertaste en mí Pero cualquier momento Cualquier momentito es bueno Para darte a ti un buen beso Y como no enamorarme Si tienes lo que me gusta El proceso de quererte Que vieras cuánto se disfruta Los caminos de tu cuerpo Los recorros sin censura Que hasta parecen bonitas Todas mis palabras sucias No lo teníamos pensado Pero ve como aquí estamos Los dos bien enamorados Y es que ya estaba escrito Que me tocaban tus besos Que de una y mil maneras Nos diríamos un te quiero Es que algo tan perfecto No puedo ponerle pero Cualquier momentito es bueno Para darte a ti un buen beso Y como no enamorarme Si tienes lo que me gusta El proceso de quererte Vieras cuánto se disfrutan Los caminos de tu cuerpo Los recorros sin censura Y hasta parecen bonitas Todas mis palabras sucias No lo teníamos pensado Pero ve como aquí estamos Los dos bien enamorados De los temas más importantes En la carrera de Tama Maragona Es un amigo más perasa Juan Adiós Juan Adiós Donde ni siquiera hubo efecto Ni respeto Menos amor Yo solo soy la cuerda Donde secas tus sueños Nunca vamos Al calor del pecado Por eso Cuarto doy Donde la pena Tiene por morada Tu corazón Sin mi corazón Después de tantas lágrimas Lloradas Quedarme Sin ti Es haber perdido nada Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú Ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver doblado Para mi corazón Solo es un descalabro La tempestad Pasará Y al despertar Solamente serás Una pringa de lluvia Sí, 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 sí Por eso Cuarto doy Cuarto doy Hace tiempo que te fuiste Mi corazón Te despidió Después de tantas lágrimas Lloradas Quedarme Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti ones La pringa de lluvia Creo, que ya no quiero andar contigo, y claro que sabes por qué te lo digo Porque como siempre, negarte es la parte que mejor te sale No me lo confirmes, ya sé que te vale, y tienes razón, y quieres ganar Ya somos adultos, deja de jugar, te abierto, que me queda muy poco de ver este cuento Las cosas que haces y dices me afectan, y solo si son tus errores me cuentan No, 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 no me pidas que me calle, que baje la voz Yo lo he dado todo por nosotros dos, y tú con mirada te no sientas nada No, no me pidas que me calle, que te van a oír, no me da la gana Solo te vengo a exigir respeto, o mejor te dejo Otro error y punto, yo mejor me alejo Te advierto Que me queda muy poco de ver este cuento, las cosas que haces y dices me afectan, y solo si son tus errores me cuentan No, 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 no me pidas que me calle, que baje la voz Yo lo he dado todo por nosotros dos, y tú con mirada te no sientas nada No, 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 no me pidas que me calle, que te van a oír, no me da la gana Solo te vengo a exigir respeto, o mejor te dejo Otro error y punto, yo mejor me alejo Otro error y punto, yo mejor me alejo Y el mismo Judas te clavaría las uñas por decirle donde andaba Fue que vieron con la casa donde mi madre vivía Me dejaron sin familia, pues cambió en un itinerario Y en la casa de mi jefa, no encontraron los contrarios Y nadie quedó con vida Y eso es para todos los que viven de eso Chereños Hijo Dios Está más allá del bien y mal Pero tu alma malvada Y mi salvación te da por siempre la espalda Es muy simple, tu vida no vale nada Traicionaste a quien te amaba A ser en mano de tu alma Lo clavaste por la espalda Y tu familia con él Ni él mismo Judas Te clavaría las uñas Lo que miras tú lo matas Y así quemaste tu casa Por hacer algo de plata Tu alma ya no vale nada Para los que viven recios Se encuentra lista una cosa Y también Para todo lo que ama Como le haré para ser el único dueño De ese enorme corazón Que no tiene llenadera Ni limite en el amor Que enamora y al final Deja clavada una espina Eres mujer que se mete con el primero Que te llama la atención Te entregas a lo que sea Ya con tu mala intención Eres hierba venenosa Eres hierba venenosa Infectanza Quien te pisa Mejor es solo Y me evito ese dolor Y tu obra hay en razón Para el amor no hay prisa No negaré que siempre me gustó tu cuerpo Y ahora me provocas calor Pero no eres nada seria Pa' darle continuación Porque a cualquiera hipnotizas Con tus caderas hermosas Ya para qué estar siguiendo tu camino No vales mi obsesión Si no me tomas en cuenta Pura mortificación Al fin que como tu hay muchas No batallo pa' esas cosas Me despido De esta triste situación Esto ya se terminó Me diste espinas por rosas Música 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 Mis últimas palabras Las tijeras sonó momentos Y no, no me arrepiento Ni retrocederé Me voy tranquilo Tranquilo y sin odiarte Y aunque me lastimaste Te deseo lo mejor Música 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 Mis últimas palabras Las tijeras sonó momentos Y no, no me arrepiento Ni retrocederé Me voy tranquilo Tranquilo y sin odiarte Y aunque me lastimaste Y aunque me lastimaste Te deseo lo mejor Y si me quieres Odiar Por Dios Por Dios Que lo voy a aceptar Escúchame bien Escúchame bien Escúchame ya No podemos continuar Mis últimas palabras Podrán causarte heridas Pero con las mentiras Pero con las mentiras Te puedo hacer un mal Música Me voy tranquilo Tranquilo y sin odiarte Y aunque me lastimaste Recordaré tu amor Música Tony Soto Y sus siete ranchos Música Ay, hija Música Y si me quieres Odiar Por Dios Que lo voy a aceptar Escúchame bien Escúchame ya No podemos continuar Mis últimas palabras Podrán causarte heridas Pero con las mentiras Te puedo hacer un mal Me voy tranquilo Tranquilo y sin odiarte Y aunque me lastimaste Recordaré tu amor Amin Ciudad Esome A Música Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video